La injerencia de los partidos políticos está detrás de la escogencia del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Coinciden los diferentes profesionales que consideran como una farsa el proceso de precalificación de la Junta de Proponentes que cerró la inscripción de aspirantes a estos cargos la medianoche de ayer. Al final, el Estado lo conformarán 28 profesionales que aunque tengan méritos y academia, pero si no tienen padrino político hasta ahí llegarán, porque entre los hombres y mujeres ya se ventilan nombres que los políticos prefieren en esos puestos. El tema de la elección del Fiscal General es una farsa, es una mentira, aquí no hay nada que hacer. Ya hay un proceso previamente determinado para dejar a Chinchilla porque los votos, ellos antes hicieron una reforma de que si hay una persona, un funcionario de alto nivel, que no logra la mayoría calificada, ese continúe en su puesto. El Partido Nacional está hecho por ahí. Y luego, en el tema de la suma de votos, como no tienen la mayoría calificada, pudiesen comprar algunos. Pero de cualquier forma, el fiscal que van a elegir va a ser un fiscal a la medida de la corrupción y la impunidad. Muchos creen que desde que se perdió la institucionalidad en junio del 2009, nadie quiere ni está dispuesto a respetar los derechos de los demás, sino sus propios intereses, sus intereses de conveniencia, que le protejan de las investigaciones sobre sus actos de corrupción e impunidad. Aquí no son especulaciones de uno, sino que así ha sido históricamente, que básicamente se eligen personas vinculadas a las estructuras de poder. Y por eso le digo, aquí no se necesita ir a sacar doctorados, maestrías al extranjero. Aquí lo que se necesita es tener vínculos con las estructuras de poder político-empresarial y de esa manera la gente llega a los puestos más importantes del país. Está claro que Honduras ni siquiera tiene una democracia liberal representativa, ni siquiera a eso llegamos. En cambio, otros consideran que violentando los procedimientos en escogencia de autoridades, como los casos de magistrados, procuradores, comisionados, entre otros, el pueblo debe exigir más para no permitir los abusos de los políticos. No hay novedad, mayor novedad, y que es casi la misma historia, no hay evidencia de nuevos actores en este proceso que le garanticen liderazgo, autonomía e independencia en la administración de la justicia hondureña. Los listados que aparecen no son representativos. A última hora, hasta el exfiscal general Oscar Chinchilla, con un recorrido muy poco notable, aparece en el listado, pese a haber manifestado su desacuerdo de continuar. Además, entre los propuestos están amistades cercanas al mandatario y a otro líder político de la oposición que de repente ya negociaron esos cargos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Osoe Mejía en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.